Bueno, entonces comencemos con el capítulo, porque todo lo que estamos haciendo, les recordamos, este es el libro ahí en cámara, todo lo que estamos haciendo es mostrando el libro de la vuelta al mundo en carro. Entonces, para seguir esta historia, que me encanta lo audaces que fueron, comencemos con Centroamérica. Entonces, nos quedamos en que, ¿tenían ustedes el carro en Cartagena? ¿Hicieron los papeles? ¿Qué tan fácil es mandar el carro en ferry a Cartagena? Bueno, no, ya no se puede por ferry, tengo entendido, al menos en esa época. En container. En container, exacto, en container fue que se mandó de Cartagena a Colón. Espera, ¿ya no había contado eso? Es que a veces nos ponemos a la ruta fuera. No, ¿contaste una anécdota de Panamá? De las 72 horas. Pero las 72 horas, pero no más. Ok. Vamos a, una parte importante que yo creo que toda la gente se pregunta es, bueno, yo voy a salir, pero nosotros vivimos en una isla que se llama Sudamérica. Y no podemos movernos de ahí, a menos que, hagamos como tú, tomemos un ferry de Chile, Cartagena, Uruguay o Buenos Aires. Creo que esas son las opciones, o Lima, yo creo. ¿Cómo toma uno un barco de estos? ¿Cómo manda uno un carro en barco? Bueno, eso hay varias cosas, eso interviene en varias, que una es la agencia aduanal, el otro es el puerto. La agencia aduanal y de logística que nos ayudó en Colombia fue el Dojin Cargo, que tiene oficinas en Panamá, y fue el que nos ayudó a pasar el primer cruce por mar, o sea, que entrar a aguas internacionales. O sea, toca ir a hacerlo con una empresa. Lo puedes hacer con intermedio de una empresa o directamente, ¿sí? Eso sí lo puede hacer cada cual, inclusive es una norma para ir a nivel mundial, porque en todas partes nos decían lo mismo, que lo podemos hacer directamente, pero ponen muchos requisitos, entonces termina uno una empresa aduanal, para hacerlo, pues, mucho más seguro, pero en el caso de Colombia nos ayudó a Logi Cargo porque fue uno de los patrocinadores en la Vuelta al Mundo en Cargo, que nos ayudó también. O sea, ya tenemos tres patrocinadores. Estaba Asiscar, que sí nos dio, exacto, el servicio a los seis durante un año. Los que dieron al hospital. Estaba ProColombia, que nos dejó colocar el sticker acá, pero no nos dio dinero. O sea, solo el sticker. Sí. Estaba, ¿qué? ¿Cómo es que le dije la empresa de logística ahorita? Logi... Logi... Logi Cargo, perdón, sí. Logi Cargo. Logi Cargo. Ellos nos ayudaron en todo el trámite para efectos de enviarlo a Panamá. De patrocinadores estaba Deep, estaban, pues, el que hizo el video también, un video que también nos dio, que era el que mostrábamos, que decíamos que es el arma secreta. Estaba este que es Spot. Ah, Spot, el que uno consigue el punto por GPS. Exacto, que si de pronto nos perdíamos en algún lado o algo, un accidente y eso, entonces, eso lo localiza uno satelitalmente e inclusive nos decían que llega hasta un helicóptero y todo eso. Si no, es esa llamada de emergencia. Sí, una llamada de emergencia. Pero toca pagar una mensualidad. Sí, pero nosotros no nos cobraron nada. Porque yo tengo el Spot, pero no tengo la mensualidad. Porque es cara, son como 200 o 400 dólares. Sí, no sé la verdad cuánto es, porque ellos nos dieron el aparato y el seguimiento. Son una naranjita. Sí, exacto, con negro, exacto. Y solo tenía dos botones, el de mandar el mensaje de estoy bien o urgencia. Sí, no lo tuvimos que utilizar nunca, pero no era un patrocinador. Básicamente fueron ellos. Bueno, ¿qué necesito yo para mandar un carro en barco? ¿Qué papel les piden? Bueno, lo primero que tienes que tener es que el carro, pues, tiene que ser original. O sea, me refiero a original, que tú no puedes meterle, y pues, en la mayoría de partes, injertos. Vale, decir injertos es gas, por ejemplo. Si el carro es a gasolina, es a gasolina y no le puedes meter gas, porque no puede estar avalado en otros países y no te dejan meterlo. No sé qué tanto puede molestar si tiene energía solar o algo, no sé hasta qué punto, cuando ese sí creo que es pasable. Pero creo que los eléctricos andan tan poquito, el rango no es tan largo de... Sí, yo creería que... Creería, pero eso sí ya te toca uno porque cambia, pero el del gas sí es notorio, ¿no? Y también de pronto porque explota, ¿no? Porque... Claro, porque toma gas y hay chispas también dentro del carro, el motor y todo eso. El motor original. Exacto. ¿Se hacen ir con el tanque vacío o...? Sí, tiene que estar con el tanque vacío, es decir, escasamente para uno llegar y meterlo dentro del... dentro del container. Ajá. Tienes que tener la tarjeta de propiedad a nombre tuyo y que sea de una persona natural. Súper importante, ¿no? Sí. Súper importante que el carro esté a nombre de uno. Correcto. Si no... No. No puede pasar ninguna frontera. No. Y de persona natural porque uno... Mira, aquí estoy yo, aquí está mi cédula, aquí está mi pasaporte. Ah, sí, no puede ser. Porque si está en nombre de una sociedad, muésteme el representante legal, muésteme el que es ese. Entonces es mucho... No, 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 no la dejaban hacer. No, ya más... Además una cosa es pasar con la cédula que diga Edgar Novoa y otra cosa es pasar en Rusia donde solamente entienden el nombre porque el resto de cosas para ellos son son muñequitos como uno entender el cirílico ruso que uno le da un aviso y uno no entiende nada. Sí, correcto. Entonces que esté a nombre de uno. Y... Ah, perdón, el pase. Y el pase. El pase también. Por ejemplo, el pase, aquí está Automóvil Club de Colombia, que lo que hacen es una traducción. O sea, porque el pase tuyo el que te... No es que haya un pase internacional, sino que el pase tuyo es el de Colombia y punto. O sea, tú tienes legalmente constituido ante Colombia y puedes conducir un vehículo. Lo que te hace Automóvil Club de Colombia es que te lo traduce como en ocho o diez idiomas, en chino, en árabe, en alemán. Sí, sí, da la bibliotica. Y sale, exacto. Pero entonces sí es un soporte que es bueno tenerlo para efectos de demostrar que uno es apto para... ¿Te pidieron el pase internacional? Nos lo pidieron, sí, como varias veces en Rusia nos lo pidieron. ¿Pero el internacional o con el normal? No, 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 con el pase nuestro, o sea, el pase de Colombia. Yo he tenido el pase internacional y nunca me lo han pedido. Nunca, nunca, nunca. Pues yo la verdad nunca conozco el pase internacional, ni siquiera sabemos cuál es. No, pues la libretita esa que da Automóvil Club de Colombia es esa libretita. Ah, sí, pero ya te digo eso. Pero nunca me la pidieron. No, no. Como para el pase, ya, ah, bueno. Sí, correcto. El pase nuestro y si de pronto que está en algún país que no sabe, no es algo, que de pronto el agente de tránsito no sabe... ¿En qué es? 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 Estamos en el barco. Y íbamos en lo que se necesitaba. Entonces los papeles a nombre de uno, la empresa que lo va a llevar y qué más. No, es decir, el pase a nombre de uno como persona natural, el seguro obligatorio pues que tiene uno que tener en cada país de todas maneras también. ¿Revisión técnico-mecánica te pidieron en algún lado? No, no. ¿En Ecuador lo pidieron? A veces. La revisión técnico-mecánica. Ah, bueno, hay una cosa, por ejemplo, para sacarlo de Colombia, tú sacas el carro pero solamente puedes estar por fuera del país un año. O si no, creo que tiene un poco... No quisimos averiguar qué más problemas tendría, pero solamente dan un año. Otra cosa, cuando sacamos el vehículo decían que uno tenía que tener en la DIAN una de las categorías que uno, creo que es el número 10, que tiene que estar, que puede exportar. Porque me decían, pero usted va a sacar un vehículo y cómo lo va a sacar... Pues no sé, pues ustedes díganme en el qué. Entonces me dijeron en la DIAN Cartagena que tenía que cambiar... ¿El route? No solamente eso, sino yo era régimen simplificado y me pasaron al régimen común. Porque pasara al régimen común ya podía tener esa característica para poder exportar. Pero como régimen simplificado no podía exportar a un vehículo. ¿Sí me explico? Pero uno como persona natural, o sea, ¿le hacen hacer empresa? ¿Algo así? Como, no, sí, el route, el NIT que tienes ante la DIAN como persona natural. Sí, pero yo estoy persona natural, era régimen simplificado. Y me dijeron, con régimen simplificado no podemos darle que sea, tiene que pasar usted esa régimen común. Y yo, entonces me hicieron pasar al régimen común. Y yo le dije, bueno, pero no hay problema que yo pase, que siendo en realidad régimen simplificado, pase régimen común. No, no hay ningún problema. Bueno, listo, entonces me pasaron eso, lo pasan fácil. No te cobran más impuestos. Era una cita. No, pues hicimos toda la vuelta, todas las vainas. Bueno, duramos menos de un año que también es. ¿En cámara de comercio o en dónde se hace eso? No, eso lo hacen en la misma DIAN. Sencillamente en la manifestación que uno dice yo, ah, yo soy ya régimen común. Y regresamos, pero cuando, adelanto pues un poco, doscientos noventa y pico días. Pero cuando regresamos, nos dijeron que, que para qué no habíamos hecho eso. Los mismos de la DIAN, pero de Ipiales, nos dijeron que eso no era necesario. Que solamente con que usted hubiera dicho que un, un qué, una certificación de que con el automóvil Cruz de Colombia, como le ponen sellitos, que usted llega y va por diferentes países y lo saca temporalmente ya. Pero, no sé, ni la DIAN se puso de acuerdo con eso de hacer una cosa y otra otra. Bueno, también, ¿y uno qué hace? Pues, uno hace caso. Exacto. Nosotros hacíamos caso porque era la DIAN de Cartagena. Y yo tenía el problema con la DIAN de Cartagena. Entonces, yo le cumplía lo que ellos querían. Sí. Porque son funcionarios y ellos, si se imponen, si se... No, uno no quiere que se pongan brazos. O sea, vamos a poner a pelear. Y, y ya después volviste, ahora volviste a ser persona natural, régimen simplificado. No, duré tres años sin poder, dos años sin poder declarar. Les expliqué todo, les dije, no, de mala, no se puede devolver. Ah, pues, ¿qué me tocó? Pues, quedarme así en tres, dos o tres años, no me acuerdo. Y ya después otra vez uno puede devolver otra vez el régimen simplificado porque no volví a hacer nada. Me hubiera dicho, desaparecí tributariamente. Sí. ¿Y pagaste algo de impuestos más? No, no, nada. Y, bueno, y además de todo eso, ¿pagar? ¿O qué más? Sí, claro, en cada, en cada, a uno le cobra la agencia aduanal una plata. El puerto le cobra otra plata. Que básicamente serían como los dos conceptos, ¿no? Que son diferentes. Sí. Y la empresa cobra otra plata. La empresa aduanal es esa. La logí, logí. Esa es la empresa aduanal. La empresa aduanal. Sí. Y todo eso es un solo pago, ¿qué haces? No, son diferentes entidades porque una cosa es el puerto y otra la agencia aduanal. Entonces a cada uno vas y le pagas. Exacto. Ah, sí, claro, cada uno va a uno directamente y paga. Allá, es decir, los funcionarios sí son muy queridos y todo eso para que digan dónde tiene uno que pagar. Entonces uno llega a la agencia. Va a uno con platica. Es verdad, va y paga. Y más o menos, exacto, dentro de esto, de la pasada de Cartagena a Colón, Panamá, más o menos fueron como unos 800 mil dólares, no me acuerdo bien. De los otros, que eran los trayectos más largos, de la camioneta sí fueron entre... De una vez ya que estamos en eso, el tema aduanal, y los requisitos, los papeles y todo eso que tienen que tener... Ah, otra cosa ahorita que hablo sobre cómo hace para entrar que tuvimos un problema entre Estados Unidos y Rusia para pasar el carro. Pero eso más adelante. Pero de todas maneras, económicamente, el otro fueron como 3 mil 500 dólares entre España y... Perdón, entre México y Vladivostor Rusi, que dura como 23 días el barco en Altamar. Y el otro fue entre España y Buenos Aires, también como otros 22, 23 días, también otros 3 mil 500 dólares. Que sí, en total, el pago a las diferentes... Y el cruce más fácil, ¿cuál fue? ¿El más fácil? Sí. Ninguno. Todos son... Ah, bueno, más fácil, dentro de los puertos, digamos que el de... No, porque tuvimos problemas del de Panamá, el de la llegada, Rusia. No pusieron problema... No pusieron problema, nada. Pienso. Entonces, y eso para meter el carro dentro de un container, ¿el container iba con alguna otra cosa, otro carro? No, porque cuadramos uno de 20 pies. ¿El chiquito? Sí. Entonces el de 20 pies daba facilidad para meterlo en el sol. ¿Cabe exacto la... Sí. Estamos hablando, no hemos visto, en una próxima entrega vamos a hacerle la entrevista a la camioneta Lola, se llama. Sí. Y vamos a mostrarla bien, es una Toyota Prado, cinco puertas, esa es la... Sí, 2007. La clásica, tiene la carita anterior a la que se ve ahorita en la calle, la que usan los escoltas, que es una de en todos lados. Entonces, pues es un carro grande, o sea, realmente uno no viaja con... No estaban viajando con un carro tan pequeño. Sí, pero es una camioneta grande. Entonces, que creería yo que es el más barato para mandar, ¿no? Ese container de 20 pies. Sí, o lo que se puede hacer también puede ser uno de 40 pies y se unen varios carros, entonces le sale un poco más favorable, e inclusive si es en vehículo, pues bueno, si tiene unas medidas, de pronto un carro corto, de pronto en uno de 40 pies podrían alcanzar 3, no sé. Yo he visto que meten motos. Exacto, en motos, es mucha gente, mucha gente que veíamos así en esta clase de viajes, pues lo hacen motos, ¿no? Que es mucho más... Pero nosotros como éramos una familia, se nos tocaban esto. ¿Y las maletas? ¿Las metieron dentro de la cabina? Ese era otro gallo porque, porque supuestamente cuando uno lo manda, no puede mandar nada adentro. Pero, pues nosotros le decíamos, bueno, pero entonces, ya sea, hostia. Eran cosas de segunda, cosas usadas y todo eso y la dejaron como de agache, digamos, a dejarla pasar. Pero supuestamente no se puede mandar cosas adentro del vehículo. No, eso sí está cansón porque uno como hace con todo el... Era hablar, conversar, la cara del santo hace el milagro, conversar con la gente y son flexibles de todas maneras porque se dan cuenta y dicen, oye, pero si usted va a dar, ¿cómo hago yo para llevar las cosas? Bueno, y además, pues acordémonos entonces que era un equipaje liviano y que nosotros seguíamos los morrales y cuando mandábamos en container el carro, porque en el barco, en container, pues no podíamos ir allá. Entonces teníamos que tener morrales para nosotros seguir haciendo la travesía. Entonces, por ejemplo, mientras que iba de México a Vladíostó, sencillamente el barco iba acá y nosotros fuimos a Hong Kong y empezamos a pasarle eso de nosotros a encontrarnos. O sea, tratando de programar todo siempre. Sí, sí. Gracias.